¡Suscríbete al canal! Un partido de los padres en el equipo de béisbol de aquí de San Diego Entonces ahora vamos a pillar el coaster Que es un tren que va por toda la costa de San Diego De San Diego hacia el norte Hasta Oceanside creo que llega Les haremos algún vídeo para que veáis un poquito Cómo es la vista desde el tren Es un tren muy chulo con dos pisos, ¿verdad? Sí, que pasa por toda la costa Se ve la playa Muy chulo Así que nada Let's go padres Let's go Padres Let's have some baseball fun Yeah Let's go Padres Let's go Padres Let's go Let's go Padres Yeah Let's go Padres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero, hemos querido aprovechar y venir a pasar el día. Vamos a hacer un brunch en Little Italy, en un restaurante que ya conocemos, que se come muy bien. Italiano, claro. Italiano. Y después, animarse un poco, con cervecitas, judiñas, lo que toque. El partido es a las cuatro. No puede fallar un appearances en todos los sitios a los que vayas. Hay un mercadillo de estos. ¡Morgan Freeman y Bruce Willis! ¡Vamos, mi carita! ¡Gastar, gastar! Ese barco es un museo y en la flota tienen también aviones diferentes, no sé de qué tipos. No hemos estado nunca, pero sí arriba. Esa es la flota, ¿no se llama? No, eso se llama la cubierta. Verdad, la cubierta. Es un portaaviones, de hecho, este crucero. Y efectivamente, como dice Elena, ahí en lo alto hay distintos aviones también del ejército americano como museo. Esta estatua es de una fotografía muy famosa de cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón se rindió a frente a Estados Unidos, que debió llegar un marinero y besó a una enfermera. Y se hizo muy famoso. Seguro que la conocéis. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir a ver a los padres que es un equipo de béisbol. Vamos a ver un partido de béisbol. Entonces, Elena dice ser una experta en el juego. Le voy a hacer unas preguntas y me va a explicar qué es cada cosa, ¿vale? ¿Estás lista? Lista. Vale, un homerun. El homerun es cuando le dan a la bola y entonces tira el bate y va corriendo todas las bases hasta llegar a donde ha empezado. Vale. Un pitcher. El pitcher... El pitcher es el que le da con el bate la bola. Perfecto. Un inning. 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 Inning es el que está en una base. Hay como tres o cuatro bases, pues el inning es el que está en la base. Ajá. Mascot. Mascot. La mascota. Pues vamos camino de Little Italy. ¿Verdad? Es un barrio aquí... Little Italy, el propio nombre lo dice. Está lleno de restaurantes italianos y es así como muy cuqui, muy gracioso. Y hemos reservado allí para comer antes del partido en un sitio que se llama Davanti. Davanti. No. 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 Tiene en Villapeople. ¡Suscríbete! Más encima. Perdí mi... Más encima... ...no me emociona... Lo esposo... Nosotros somos muy crueles. El curso de Diego... ¡Si! Elena, ¿dónde vamos? A los... Al maiz... A beber. Al corn maiz. Al corn maiz. Vamos a hacer un corn maiz. ¿Qué dice? Corn maiz. Vamos a ir al Petco, pero eso es más tarde. ¿A qué sitio vamos? A Gaslamp District. ¿Qué hay por allí? Muchos barretos, mucho ambiente. Está muy cerquita del Petco, que es el estadio de los Padres. Vamos a animarnos un bocío. Vamos a jugar al... ¿Cómo se llamaba? Cornhole. El chiste, lanzar los saquitos estos desde lado a lado y meterlos en el agujero. Es... Si en cestas, en el agujero son tres puntos. Si se queda el saco sobre la mesa, es un punto. Y that's all. ¿Y hasta qué son? ¿Hasta 21 o hasta 11? 21 o 11, lo que quieras. ¿Ready? Bueno, hemos empatado al Cornhole. Pero en el desempate he ganado yo. A ver quién gana la Yenga. Dato curioso. Cuando llegamos aquí vimos que los Padres se llamaban Los Padres, así en español. Pensábamos que el nombre del equipo venía porque, claro, San Diego está literalmente en la frontera con Tijuana, con México. Y ahí ya sabéis que en México dicen que está todo muy padre, es muy padre, es como decir que está... que es guay, que mola, ¿no? Y pensábamos que el nombre de los Padres venía por eso, pero no. Descubrimos que se llaman Los Padres por los padres, los curas, los franciscanos que llegaron aquí con las colonias españolas que llegaron a San Diego. Y por eso se llaman Los Padres. Y de hecho los colores que veis que son marrón y dorado, creemos, es de la sotana de los franciscanos. Bueno, andamos buscando nuestros asientos, sección 310 de este estadio ese enorme. Así que nada, le vamos dando un paseíto, pero bueno, es que en el béisbol no hay que sentarse ahí ver. Hay que pasear, hay que tomarse un perrito caliente, una cervecita y disfrutar del partido. Los fries. Y de las vistas. Así que nada, a ver si encontramos el sitio y podemos ver un poquito algún pitch, ¿no? Algún eating. Así que nada, a ver si encontramos el sitio. Elena, ¿cómo vamos? 0-0 No han hecho el Conrad Pero han hecho carrera, ¿no? Carrera, carrera Patea Tatis Jr. que es una de las estrellas de los padres Vamos a ver si conseguimos una carrerita, ¿no? ¡Tocayo! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! Tenemos jugadores en base 1, base 2 ¡Y batea mi tocayo! Se viene, se viene el homerun ¡Corre, corre, corre! No ha llegado, no ha llegado Pero aquellos dos sí Muy bien, muy bien Entonces ya fuera Fatis, mi tocayo fuera Pero van a ser 2, va a ser 3 ¡Tenemos jugadores! ¡Va, va, va, va! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Eh, carrerita! ¡Padres Win! ¡Gracias! ¡Gracias!